Hola, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Las gradas norte y sur o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vieja señora del fútbol italiano. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. El Sharawi. Qué instante. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Y la juega a la derecha. Pelegrin. Oh, por tu ganador. El guardameta responde con autoridad. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Enorme cabezazo. Enorme cabezazo. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. Míralo. La controla Fagioli. Juventus. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Kostic. Un pase fuerte hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Rabiot. Es pego directo. Grandísimo Magui. Grandísimo engaño. Penosamente cuando decidió rematar, no lo hizo de forma adecuada. Again. Cristически! Carolina! Carolina! La enseñanza! La enseñanza! La enseñanza! La enseñanza! Brasadio! Vivalu. Chetas. Le pega, portería. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar arriba. Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Vá hacia el extremo izquierdo. Le hizo falta al jugador. La controla Faglioli. ¡Se viene todo a disparar! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento de medio tiempo! Juventus definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el silbatazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Y comienza la segunda parte de este cotejo. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se les haya ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Pellegrini. Cristante. Viene con el balón y picotea el esférico. Danilo. Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Mete el pelotón. ¡No, bueno! ¡El balón está en el balón! ¡Ese es un balón! ¡Por fin la clavaron y ahora puede despegar! No importa cuántos ni cómo lo intenten, este hombre ha dicho gol y derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Ya está por delante de su rival. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. y devuelven la pelota al centro. Kostic. Y juegan hacia adelante. ¡La recupera! ¡Es toda buena! El desafío es muy injusto, pero hay falta. La juega hacia el área Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate No, lo tienen que hacer de esta forma Busca un compañero Le metió mucha galleta, la verdad El instante El Sarawi Así que el único gol del partido marcó la diferencia Y estamos 1 a 0 Danilo Locatelli Rabio Locatelli Aumentan de nuevo su ventaja del marcador Animos que se puede decir ante esto Asialle Paladora Y me apoya Esceler�� Y me apoya Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones No puede evitar pensar que los cambios se necesitan hacer mucho más rápido Quizá buscaba la respuesta de sus jugadores Pero se vio forzado al cambio al no encontrarlo El equipo ya selló su victoria Esta vez va largo Interceptó el pase ¡Qué distante! Amigos, es todo, se acabó el partido Hoy sí que se escucharon al máximo por conseguir la victoria Sus aficionados estaban tan satisfechos con el resultado como con su buena actuación en el campo Es un equipo muy sólido Salión decidió a no perder y el resultado es excepcional Si no recibes gol, les quitas presión a tus delanteros para que puedan ser pacientes Después de esta emocionante jornada, nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martin Oli Buenas noches Muchas gracias, Dr. García Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian Más información en la pintura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!